Habían muchas dudas si Lando Norris iba a participar del gran premio de Miami se le ha visto en una de sus últimas fiestas un poco damnificado ha sufrido un fuerte golpe esto ha permitido para que todo el mundo empiece a preguntarse si Lando Norris va a estar en el gran premio de Miami esta era la imagen que nos dejaba Lando en medio de risas lo que se le había hecho en cuanto a la curación no era nada muy bien realizado pero pues todos estaban a la expectativa que era lo que había pasado con el piloto británico pero en las últimas horas se ha confirmado Lando Norris en medio de sus redes sociales ha posteado una imagen donde muestra que ya está muy bien de salud va a poder estar en el gran premio de Miami muchos se ilusionaron de pronto de ver a Pato Howard en este gran premio pero Lando Norris está en su 100% de capacidad para poder disputar esta gran carrera se espera que McLaren pueda tener un rendimiento óptimo en este circuito después de venir escalando de una manera realmente espectacular en los últimos grandes premios por acá la imagen de Lando Norris donde ya se muestra bastante bien se espera que pueda ser una gran carrera ha sido uno de los únicos hombres que ha estado al lado de los de Red Bull y va a ser un circuito donde el más mínimo detalle lo tendrán que sacar para estar en las primeras posiciones y la noticia Lando Norris si va a participar del gran premio de Miami y